... El chirigotero Juan Mabraza, el Cheriz, pregonará el Carnaval de Cádiz de 2024. El 10 de febrero, desde San Antonio, el autor de Loreto, con más de 30 años de carnaval a sus espaldas, será el encargado de inaugurar las fiestas como ha anunciado el Ayuntamiento de Cádiz esta mañana. Saludos, muy buenas noches. Solo anunciamos desde esta mañana, Cádiz ya tiene pregonero del carnaval. Un anuncio que se ha hecho después de que la ciudad haya despedido a la SEL-YP hasta 2025 con un rotundo éxito de organización y de participación y de imagen de la ciudad. Satisfacción plena para el Ayuntamiento, que ya trabaja en lograr acoger nuevas citas internacionales a la vista de la extraordinaria capacidad demostrada para los grandes eventos. La SEL-YP se despidió este domingo de Cádiz, dejando tras su paso un balance muy satisfactorio. En su tercera cita gaditana, la Fórmula 1 de la vela, ha vuelto una vez más a superar las previsiones iniciales que se tenían. Lo ha hecho en primer lugar sobre las estimaciones que había en cuanto a afluencia de público, un aspecto que se ha visto reflejado estos días no solo en el completo general de la hostelería y de la ocupación hotelera, sino también en la mayor asistencia directa de espectadores al mismo evento deportivo. Esta prueba ya ha superado el año pasado los 98.000 asistentes. Este año esperamos superar los 100.000. En cuanto al aspecto económico, según cifras que estaría manejando la Junta, el impacto que habría originado la celebración de la SEL-YP en Cádiz y en torno, se estima que rondaría los 58 millones y medio de euros. Unos 58 millones y medio de euros, de los cuales aproximadamente el 80% los traen los asistentes y un 20% son los equipos, la organización. A estos dos objetivos cumplidos desde el ayuntamiento han sumado además el propósito también logrado demostrar al mundo la mejor imagen de la ciudad. Proyección mundial, hay que decirlo, es internacional y por la información que tenemos y la información que también tienen ustedes saben que esto tiene un seguimiento fuera de lo común y como evento mundial. Y a todo ello, y quizás mirando algo más al interior, el alcalde Bruno García ha añadido dos retos largamente superados, la promoción deportiva de la náutica y la vela en Cádiz y sobre todo, la participación de los gaditanos. Una cuestión esta de implicación de la ciudadanía que una vez más ha sido determinante en el éxito rotundo del evento. El evento se hace por proyección, pero también se hace para que haya una participación de la ciudadanía. En este sentido, ustedes saben que nosotros este año hemos dado un paso más, hemos querido dar un impulso con un programa paralelo para que enriquezca lo que es en sí mismo la CLGP. Es buenísimo para Cádiz, está la ciudad llenísima de gente que están llevándose una magnífica impresión. Extranjeros que vienen de muchísimos sitios, tenemos 20 equipos internacionales aquí, 400 personas de la organización disfrutando a tope. La ciudad se ha volcado con la competición y se ha volcado no solamente con las tripulaciones y los equipos, sino también con todos los visitantes. Al final, es una comunión total. Más allá de esta nueva edición de la CLGP en Cádiz que volverá en 2025 tras el parón del año próximo, esta cita internacional de primer orden deja nuevamente una conclusión. Esta ciudad está absolutamente capacitada y puede ser protagonista en la ejecución de grandes eventos. En muy poco espacio de tiempo hemos vivido la gran regata que dejó una muy buena sensación, además de un muy buen impacto económico. El South, que ha dejado una sensación magnífica, también excelente, diría yo, en estos días. Y también la CLGP. En definitiva, un balance más que positivo del paso de la CLGP por Cádiz, al que solo le faltó y estuvo cerca por momentos, el éxito deportivo también del equipo español. Un evento deportivo en el que también ha sido protagonista la música, la tradición y también la diversión para los más pequeños. Éxito de convocatoria en el programa de actividades presentados por el Ayuntamiento para acompañar la prueba deportiva. Cientos de personas han disfrutado este fin de semana del calendario de actividades propuesto desde el Ayuntamiento de Cádiz para acompañar a la CLGP. El arte y la tradición han salido a la calle para presumir de talento gaditano con motivo de la fiesta de la vela. Los amantes de la música clásica han podido disfrutar en la plaza de San Juan de Dios con la Camerata Listeso Tempo, que interpretó temas de albéniz y el amor brujo con la cantaora May Fernández. Otro de los grandes alicientes del fin de semana ha sido el carnaval. Las coplas han puesto banda sonora a la previa de las carreras en espacios como la Plaza del Mentidero y el Baluarte. Así, la tradición también ha estado presente en la fiesta en la calle con un pasacalles en el que han desfilado los grupos de folclore gaditano como Adolfo de Castro y Ciudad de Cádiz, que han ofrecido los bailes típicos de la provincia con su vestuario. Tampoco han faltado las muestras de otras disciplinas como la pintura en la Alameda Podaca o las actividades para los más pequeños en San Antonio, además de las rutas guiadas. Pero sin duda el principal aliciente han sido los conciertos gratuitos en San Antonio bajo el título de Festival Viento Fest. Por su escenario han pasado artistas como Raúle, Carlos Yin, Chambao o Muchachito Bombo Infierno. Cambiamos de asunto aunque seguimos hablando de uno de los principales atractivos de nuestra ciudad, la gastronomía. De nuevo el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha la Ruta del Tapeo de Cádiz, que se estrena fuera del verano. Una ruta que además se ha querido dedicar al chef León Griffin, primera estrella Michelin de la ciudad. Croqueta de papas a riñar. Huevos a la gaditana. Y ahora agarrémonos. Estersoip a la gaditana. Sopa de guisante holandesa, pero a la gaditana. Esta es la ruta de la Ruta del Tapeo de Cádiz. No solamente que también es Cádiz en Crecencia, sino que son todas las variantes. Son algunas delicias de la gastronomía de nuestra ciudad que podremos saborear en la Ruta Gastronómica del Otoño Gaditano. XXII Ruta del Tapeo de Cádiz. Mezcla de la cocina tradicional con las últimas creaciones de los cocineros de los establecimientos hosteleros que participan en esta convocatoria con una nueva edición del 16 de octubre al 5 de noviembre, estrenando temporada por primera vez en el otoño. Yo creo que es interesante. Los veranos están ya muy consolidados, tenemos mucha actividad y yo creo que esto nos sirve para ponernos el reto de consolidar también el otoño. Y esto yo creo que es un cambio que puede a lo mejor perder luego, si contamos en los números de visitas o números, pero nosotros no estamos tan pendientes de la cantidad, sino de la calidad. Desestacionalizar un poco la ruta. Cádiz ya no es el Cádiz de hace 14 años, no 20, 14 años. Cádiz es diferente, tiene muchísimo turismo. Una ruta cercana al verano sería duplicar la asistencia razonable a los establecimientos. La ciudad y la provincia de Cádiz están de moda, pero están de moda por el trabajo que se hace desde las distintas organizaciones, desde las distintas administraciones para que sea así. Y sobre todo, de los profesionales que os dedicáis al turismo, a la cultura, para hacer que la ciudad de Cádiz sea lo que se merece. La edición número 22 de esta ruta gastronómica se dedica al chef de origen holandés afincado en Cádiz, León Grifoen. La primera estrella Michelin con la que cuenta la capital gaditana, su primer negocio aquí fue la cigüeña, gestionando desde 2011 el restaurante Código de Barra, primero en la Plaza de Candelaria y ahora en la calle San Francisco. Es una responsabilidad muy grande participar en esta ruta. Se representa al negocio, pero también se representa a la ciudad de Cádiz. La nueva ruta del tapeo ha aumentado el número de participantes con 29 establecimientos adheridos. Cuenta con tres promociones especiales, junto a la tapa CAI, las mil y una formas de comer pescaíto frito y el plato saludable. El ayuntamiento ha presentado esta oferta gastronómica en la Escuela de Hostelería en la Alameda Hermanas Carbia Bernal, en homenaje a los esfuerzos del centro para la formación de los profesionales del sector en la ciudad. Seguimos hablando de atractivos de Cádiz, pero ahora en la provincia y es que un total de 14 actividades conforman una nueva edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Bajo el lema Patrimonio Vivo, el programa contempla recreaciones históricas, artesanía, flamenco y conferencias en torno a la identidad andaluza. Un año más, la Junta de Andalucía pone en marcha sus Jornadas Europeas de Patrimonio, una iniciativa que contempla un total de 14 actividades repartidas por diferentes espacios de titularidad institucional andaluza, destinadas a todos los públicos y que tienen como objetivo la sensibilización sobre los valores patrimoniales y la participación en la concienciación de identidad común. Bueno, pues sensibilizar a la población sobre los valores de su propio patrimonio. Participar también, como hemos dicho, es un proyecto común europeo, participar en esa concienciación y esa identidad cultural común, destacando la tolerancia, el respeto, la conservación también de nuestras tradiciones y, por supuesto, fomentando la creatividad y la imaginación de todos los gaditanos, en este caso, y de todos los europeos. Bajo el lema Patrimonio Vivo y hasta el 3 de noviembre, la propuesta recoge en su programa talleres, concursos, conferencias, degustaciones y visitas guiadas a las infraestructuras culturales de la provincia. Este año, el lema elegido por la Comisión Europea ha sido Patrimonio Vivo. Patrimonio Vivo quiere decir que se le otorga protagonismo a esas prácticas, conocimientos, costumbres, habilidades que generación tras generación han pervivido y siguen en uso hoy día. Y por lo tanto, creemos importante que también tengamos esa iniciativa desde la provincia de Cádiz, desde la delegación territorial para organizar estas actividades que incluyen talleres infantiles, recitales, conferencias, incluso degustaciones. En Cádiz Capital, la oferta contempla alicientes como el taller Cuéntalo al Compás, actividad de creación literaria con el flamenco como protagonista que se desarrollará este 18 de octubre en la Biblioteca Provincial de Cádiz, concertada con los alumnos del Cornelio Balbo, así como visitas al Archivo Histórico Provincial, una recreación histórica en el Museo de Cádiz y un taller de fabricación de papel artesanal de trapo. Para más información se puede consultar la dirección www.juntadeandalucía.es El Ayuntamiento creará 28 plazas para personas sin hogar en una finca de la calle Soledad. El Gobierno Municipal ha anunciado la petición de una subvención a la Junta para rehabilitar un edificio como lugar de acogida. El Gobierno local ha anunciado en la última reunión de la Mesa de Personas sin Hogar la reforma integral del albergue municipal en el que se atiende a la población en situación de vulnerabilidad. También se ha informado sobre la próxima creación de 39 nuevas plazas para segunda acogida, reinserción social y personas sin hogar. En este sentido se ha dado cuenta en el encuentro de la terminación en breve de las obras que se realizan en la calle Setenil de las Bodegas donde se contará con 11 plazas destinadas a segunda acogida y reinserción. A estas actuaciones se suma la solicitud del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía de una subvención para la creación de 28 plazas en la calle Soledad número 6 con el objetivo de atender a Personas sin Hogar en una finca de propiedad municipal y que necesita rehabilitación y acondicionamiento. En total entre estas dos últimas fincas sumarían las 39 nuevas plazas. En la Mesa de Personas sin Hogar se ha abordado también el inicio de la campaña de invierno a primeros del mes de noviembre con el reparto de materiales para protegerse del frío y el mantenimiento de 20 plazas en la Pensión Cádiz a disposición de estas personas. Además, a principios del próximo mes se procederá a realizar un nuevo censo de personas sin hogar que se renueva cada dos años. Apuntar también la ampliación del albergue de caballeros hospitalarios en ocho plazas de las que cuatro serán para mujeres manteniendo el convenio de colaboración con el Ayuntamiento. El Gobierno Municipal ha informado además de la adjudicación del servicio de dispositivos de atención a personas sin hogar de la ciudad a la Asociación Humanos con Recursos por un importe de 1,5 millones de euros y una duración de dos años con posibilidad de prórroga a otro más. Según ha informado el Ayuntamiento supone la duplicación de la prestación económica para estos servicios contratando un monitor más en plantilla y disponiendo a tiempo completo del personal del equipo de calle que estaba operando hasta ahora a media jornada. Igualmente se ha añadido la cantidad de 9.000 euros para mantenimiento del centro Fermín Salvochea y el albergue. El PSOE pedirá información en el Pleno sobre el pliego de transportes. El Grupo Municipal Socialista llevará moción con este objetivo tras la aprobación en mayo de la estructura de costes para la renovación del servicio. El Grupo Municipal del PSOE llevará a pleno para su debate una moción con el transporte urbano como protagonista. Los concejales socialistas instarán al equipo de gobierno a informar sobre si tienen previsto mantener la estructura de costes correspondiente a este servicio aprobada en el Pleno Municipal del pasado mes de mayo. Solicitarán también detalles sobre los plazos previstos para licitar el nuevo pliego del servicio de autobuses de Cádiz. Según el Grupo Socialista en la Corporación la renovación de este servicio es una de las grandes deudas pendientes con autobuses que tienen una media de 20 años de antigüedad según han señalado. Todo el que es usuario del transporte público en nuestra ciudad se hace las mismas preguntas. El por qué hay tanta diferencia de frecuencia, el por qué es diferente la línea 1 de la línea 3, el por qué es tan difícil comprar bonobús, por qué el autobús no llega a todas las zonas de nuestra ciudad o por qué termina las líneas de autobús en las una y media de la mañana. Todas esas preguntas tienen una sola respuesta que es el pliego de licitación del transporte público. En mayo del 2023 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la estructura de coste que era el paso previo para poder avanzar en esta licitación que traerá un nuevo transporte en nuestra ciudad. Sin embargo, la cuestión es que el Partido Popular en ese Pleno votó en contra y entonces ahora es que eso es lo que se plantea ahora mismo el Partido Socialista. Los concejales del PSOE han recordado que la estructura de coste esa aprobada en mayo era un requisito previo a la elaboración de los pliegos técnico y administrativo y la apertura del periodo de presentación de ofertas para la renovación del servicio del transporte urbano en Cádiz. Y ya se lo decíamos al principio del informativo. José Manuel Braza, el Cherif, ha sido nombrado pregonero del carnaval de 2024. El autor de Chirigotas cuenta con un historial de más de 30 agrupaciones y numerosos reconocimientos dentro y fuera del carnaval. La sonrisa del carnaval Juan Mabraza, el Cherif, nombrado pregonero de la fiesta el próximo 2024. El autor de Chirigotas cuenta con un largo historial con el cariño del público aficionado y de los compañeros de las agrupaciones. El chirigotero, autor de inolvidables agrupaciones, debutó en la fiesta en 1987 con los feicios. Su primera final llegaría con Esto está amañado en 1993 para un año después firmar la letra de los icónicos Caimán con música de Francis Sevilla Pesci. Desde sus inicios solo ha faltado en tres ocasiones al falla. Ha tocado la gloria con dos primeros premios, los Aleluya en 1997 Los Aguafiestas 2006 pero también ha firmado grandísimas agrupaciones sin ese máximo galardón del Coac como Las Madrinas que en 2008 se quedó fuera de la final. Para la historia han quedado muchas de sus agrupaciones y algunas letras son de las más cantadas de la fiesta como su paso doble Loquito por verte a mi vera de Los Valientes. A lo largo de los años el sheriff ha creado un estilo propio con un paso doble de chirigota más que reconocible y siempre aplaudido por el público aficionado. Juan Mabraza encarnó al Gran Momo en 2007 fue galardonado con el premio Baluarte del Carnaval en 2015 y recibió el antifaz de oro en 2016 entre otras distinciones a su trayectoria en la fiesta. Desde 2020 firma la autoría de la chirigota junto a dos jóvenes autores Robert Gómez y Juan Pérez. En el pasado concurso sacó los del veredicto semifinalista. El año anterior los Caradura de CAI fueron segundo premio. Juan Mabraza ausente estos días de Cádiz ha compartido en un odioso emoción por el nombramiento y la responsabilidad de inaugurar oficialmente el próximo carnaval. El alcalde ha manifestado que está convencido del buen papel que realizará el sheriff en la plaza de San Antonio. Alegría y responsabilidad Alegría porque todo el mundo sabe que toda mi vida desde los 19 años tengo 55 he estado dedicada al carnaval y ha sido una parte de vida una forma de vivir el carnaval para mí y llevar a Cádiz a todos lados y subirme a los escenarios disfrutar con la fiesta grande que es lo que más me gusta y entonces pues yo creo que esto es el premio a la trayectoria a tantos años saliendo y a la constancia y no solo mía sino de toda la gente que está atrás de la chirigota. Bueno yo creo que tiene una trayectoria muy 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 de carnaval ama profundamente el carnaval ama profundamente la ciudad de Cádiz y hablándolo con él la verdad que estaba muy ilusionado y nosotros estamos muy ilusionados con que sea nuestro premio la verdad muy contento además se cumplen 30 años de Caimán que es una que es una chirigota que dejó huella luego en mí también me dejó huella y quiero y la verdad que estoy muy ilusionado vamos a apoyarle en todo lo posible obviamente y seguro que va a ser un premio muy muy de Cádiz ¿no? ahora le hablamos de nuevo de la SLJP pero en el plano deportivo el equipo español se quedó a las puertas de entrar en la gran final y optar por la victoria que se llevó contra pronóstico el equipo americano con la miel en los labios así se quedó la marea roja que animaba al equipo español ante la imposibilidad de disputar la gran final del domingo y eso que tras la primera jornada los gallos habían logrado mantener al máximo las expectativas de éxito unas posibilidades reales de poder alcanzar un podio en casa que se asentaban sobre los buenos resultados de las tres carreras del sábado un primer puesto un sexto y un tercero que lo situaban en tercera posición provisional de la cita gaditana sin embargo las esperanzas se vendrían pronto abajo el domingo como el propio viento cuya baja intensidad condicionó la competición en las dos regatas en disputa el equipo liderado por Diego Botín no encontró su lugar consiguiendo tan solo un cuarto y una novena posición que lo dejó fuera de la final que disputarían las tripulaciones de Estados Unidos Dinamarca y Australia finalmente y contra pronóstico serían los americanos quienes se hicieron con el volante rojo igualda que los acreditaba como vencedores de la prueba tras esta competición en Cádiz el equipo español se sitúa en cuarto puesto de la general de la 6GP empatado a puntos con los Estados Unidos que son terceros y los británicos que son quintos y por supuesto le tenemos que hablar del Cádiz Club de Fútbol que ya prepara el encuentro que le mide al Valencia Club de Fútbol en Mestalla el próximo lunes la entidad contará con un presupuesto cercano a los 70 millones de euros tras su aprobación en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en las dependencias del estadio La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol ha regresado al trabajo en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz tras disfrutar de tres días de descanso concedidos por el cuerpo técnico Darwin Machís es el único internacional que ha sido convocado con su selección Venezuela afronta este martes ante Chile el segundo compromiso de clasificación para el Mundial tras igualar en Brasil el pasado viernes Sergio González ha planificado la semana con las miras puestas en el compromiso del próximo lunes que le va a medir al Valencia Club de Fútbol en Mestalla Los amarillos conocerán este martes a sus rivales la primera eliminatoria de la Copa del Rey a partir de la una del mediodía se realizará el sorteo en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas El Chiclana Club de Fútbol puede ser su oponente tras eliminar al Mijal a Lagunas en la ronda previa Por otro lado este lunes se ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas Las cuentas presentadas por la entidad cadista han dejado un superávit de más de 795.000 euros y tras la aprobación por mayoría de la gestión del Consejo de Administración se informó a la Junta que el presupuesto para la temporada 2023-2024 es cercano a los 70 millones de euros La agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos nubosos y posibilidad de chubascos a partir del mediodía Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 28 grados de máxima y los 20 grados de mínima Los vientos serán del oeste y suroeste fuertes en el litoral Para la provincia se espera nubosidad generalizada con lluvias y que podrían estar acompañadas de tormentas en la sierra Las temperaturas mínimas en ascenso oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 18 grados de mínima de Jerez de la Frontera Los vientos soplarán de flojos variables y de poniente con rachas de muy fuertes en el estrecho A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas Este lunes queremos empezar la semana ofreciéndoles una propuesta cultural la colección Vanguardias de los años 60 ya se puede visitar en el espacio de cultura contemporánea La Muestra expone 52 obras que realizaron autores de esta década en homenaje al poeta portuense Rafael Alberti Carmen Bustamante es la comisaria y las obras pertenecen a la Real Academia de las Bellas Artes de Cádiz Han pasado casi seis décadas desde que diversos artistas e intelectuales españoles los exiliados en París y los que vivían en España participaron en el homenaje al poeta universal Rafael Alberti fue en París el 6 de junio de 1966 en aquel acto se le hizo entrega de una carpeta con obras de todos los participantes al término del cual las obras cedidas por el poeta quedaron en manos del pintor Rufino Ceballos uno de los organizadores del homenaje quien la conservó hasta su vuelta a España con la llegada de la democracia el homenaje el homenaje a Alberti es emblemático en varios sentidos por un lado porque fue la primera ocasión en que se unieron españoles de todas las tendencias para un mismo fin y también la primera vez en que se reflejó en la prensa española la noticia de un acto realizado en el exterior por la disidencia política de aquellos años gracias a la aprobación de la ley de prensa imprenta conocida como la ley fraga tres meses antes pero además y en el orden artístico nos ofrece una colección muy relevante de obras de artistas de diferentes categorías profesionales y distintas tendencias tanto estéticas como sociales y políticas entre ellos están muchos aunque falten otros tanto igualmente significativos de las tendencias de las vanguardias activas en la época con esta exposición del eco finalizamos el repaso de la actualidad de Cádiz en este lunes 16 de octubre un día en donde hemos conocido el nombre del preonero del carnaval el sheriff en el que estamos viviendo la resaca de la selgepe la información regresará a Onda Cádiz Televisión mañana a partir de las 9 de la mañana con Cádiz al día y a las 9 y media analizaremos la actualidad en ángulo abierto hasta entonces que pasen una buena noche hasta mañana y a las 9 de la mañana